Y se transformaron en la nueva revelación de la cumbia y el reggaetón. Vienen a presentar su primer disco, Tirate un Paso. ¡Los Guachiturros! Nosotros encontramos la fórmula para hacer dinero. Hunter Rekord, pa. You know. ¡Guachiturros! 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 Y acá estamos nosotros. La noche lo tuvieron, levanten los brazos, los bachitos rock tienen paso, tírate un qué, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate un qué, tírate un paso, más para adelante, tírate un paso. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Con las manos arriba y como dice. Llega noche lo cumbiero, levanten los brazos, los bachitos rock tienen paso, tírate un qué, tírate un paso, tírate un qué, tírate un paso, más para adelante, tírate un paso. 1, 2, 3. Tírate un paso, tírate un rock, tírate un qué, tírate un paso, más para adelante, tírate un paso. Toma, 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 por guacho te vino, toma, toma, por guacho te vino, toma, 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 por guacho te vino, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Y ella quiere el látigo Y ella quiere el látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Guachiburro Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso DJ Memo Y acá estamos nosotros Los únicos fans de Ló, guachiburro Y el grito de las turras ¿Cómo dice? Una más Y esto es así Procentamos de vida nuevo Dale DJ Memo ¿Cómo dice? DJ Memo, Memo, Memo Y acá estamos nosotros Los guachiturros ¿Cómo dice? Bombachi Otra, duro Bombó DJ No eran eso Kaká, Leito Brian, Mati, Macatito ¿Cómo dice? Bajiturro Y esto va bailando Bien slow, bien slow Y esto va bailando Bien slow, bien slow Y esto va bailando Bien slow, bien slow Bien slow, bien slow Te voy a presentar A un avión Bajiturro como yo Baila pela como yo Y la paso de baile Agarra la tu gata Si no quiere chocopo Que me suena la pilla Le da saco a troco Agarra la tu gata Tiene el negro loco Se chama choco Y esto va bailando Bien slow, bien slow Y esto va bailando Bien slow, bien slow Y esto va bailando Bien slow, bien slow Bien slow, bien slow ¿Cómo dice? DJ Ella no quiere novio Él siempre dice que es el suco aquí Todo se la quiere el Cheval Pero en la discoteca no hay que caer DJ Ella no quiere novio Él siempre dice que es el suco aquí Todo se la quiere el Cheval Pero en la discoteca no hay que caer Los tapas bailando Bien slow, bien slow Los tapas bailando Bien slow, bien slow Los tapas bailando Bien slow, bien slow Vamá mi还是 Y el grito es la curra de la pincha ¡Curra, curra! ¡Cállate, chico! ¡Cállate! ¡Guachi, burro! Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low All right Voy a presentar a un amigo Cual cinturro como yo Baila pera como yo Tira paso de baile, baile Agárrala a tu gata Si no tiene chocopo Le puse a la latilla Agárrala a tu gata Tiene el negro loco Se llama chocopo Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Guachi, burro, cero DJ Ella no tiene novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien daré DJ Ella no tiene novio Pero siempre dice que soy su guachi No, no se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien daré Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low Y esto es pa' bailar lo Yes, low, yes, low El que no hace palma hace un gato Las palmas, las palmas, las turras, las turras Vuelva, vuelva Como dice, dice el memo Comence, este es el placer de rey Y ahora que son caca, reitos, rey pa' coquitos Con dice el memo, ya cantamos Guachitura Y que eso Quase tanto de mano y te dice cintura Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva onda, siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva onda, siente el choque Choke, choque, 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 choque Siente el choque Choke, choque, 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 choque Siente el choque Como suena, dicho el memo, como trota Menaza, fude, menaza, fude, que sea pelota Que lo baile la turra y lo baile la rocha Menaza, fude, menaza, fude, que sea pelota Menaza, fude, menaza, fude, menaza, fude, que sea pelota Menaza, fude, menaza, fude, menaza, fude, que sea pelota Menaza, fude, mi ritmo no para Menaza, fude, mi ritmo no para Menaza, fude, mi ritmo no para Menaza, fude, menaza, fude, que sea pelota Dale, 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 guachiturrón A la turra y pegate un muro Dale, 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 guachiturrón A la turra y pegate un muro Guachiturrón Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva onda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva onda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 siente el choque Cuando suena DJ Pomo como explota Menaza,абinde,emenaza,abinde que sea pelota Que lo voi de la turra y lo voy de la rocha Menaza,abinde,benaza,abinde que sea pelota Menaza,abinde,menaza,abinde que sea pelota Menaza,abinde,menaza,abinde que sea pelota Menaza,acude Mi rico no para Venaza,acude ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien chicos!